Durante el 2020, el Instituto Mixto de Ayuda Social aprobó el otorgamiento de donaciones a 211 organizaciones con un valor estimado en más de 631 millones de colones. En total, dichas agrupaciones atienden a 240.513 personas. La región brunca concentró la mayor cantidad con 57 organizaciones beneficiadas con un valor de 120 millones de colones, por lo que en este 2021 la institución indica que las organizaciones que deseen recibir una donación ya pueden descargar el formulario disponible en el sitio web www.imas.go.cr, completar los datos y documentos solicitados y enviarlo al correo donaciones arroba imas.go.cr o entregarlo en las oficinas centrales o regionales de la institución. También pueden llamar a los números telefónicos 2202-4032-2202-4035. El objetivo de este programa es coayudar en mejorar las condiciones de infraestructura, de acceso, equipamiento y materiales para la población que atienden las organizaciones a través de la venta de los bienes donados por el IMAS o su utilización en la prestación del servicio. Está diseñado para juntas de centros educativos, asociaciones de desarrollo, asociaciones sin fines de lucro, cooperativas y organizaciones sociales que atienden a personas en situación de vulnerabilidad y pobreza, entre los que se encuentran niños, niñas, personas jóvenes, adultas mayores con discapacidad en situación de calle y mujeres jefas de hogar. Desde el Instituto Mixto de Ayuda Social nos complace informarles a organizaciones comunitarias y sociales que a lo largo de este año 2021 estará abierta la recepción de solicitudes del programa de donaciones, esto a través de un formulario que se encuentra en la página www.imas.go.cr. El objetivo de este programa es acompañar a estas organizaciones mediante la dotación de materiales que han sido dejados sin reclamo en las aduanas o bien que han sido donados por empresas para la realización de proyectos que impacten a poblaciones vulnerables o en situación de pobreza. En el año 2020 logramos trabajar con 211 organizaciones, con donaciones que alcanzaron el monto de 630 millones de colones, impactando a más de 240 mil personas a lo largo y ancho de nuestro país. Con este esfuerzo nos aliamos con el sector comunitario, con las organizaciones de orden social para poder cumplir el objetivo de alcanzar mayores oportunidades y desarrollo para nuestra población. Todas las solicitudes son analizadas a través de un proceso de selección para otorgar la donación de los bienes con el que se cuente en bodega en este momento. Estos bienes provienen de mercancías declaradas sin abandono y que fueron adjudicadas en los remates realizados por las diferentes aduanas del país. También bienes donados por empresas de la industria turística, zonas francas y otras instituciones o empresas privadas.